Quiero que vengas aquí, que me hagas feliz y me digas que me quieres Quiero que vengas aquí, que me hagas feliz y por mi amor te mueres Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua refrescada Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies Si me dices que me quieres o que por mi amor te mueres ¡Gracias! Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua refrescada Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua refrescada Quiero que vengas aquí, que me hagas feliz y me digas que me quieres Quiero que vengas aquí, que me hagas feliz y por mi amor te mueres Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua refrescada Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua refrescada Ya al final dejaremos de bailar y pondremos nuestros pies en agua refrescada Si me dices que me quieres o que por mi amor te mueres Gracias por ver el video